¡Media Luna es una princesa encantada! WALICHU, la bruja, la hechizó para dormir de día y despertar de noche. ¡Se despierta Media Luna! Descubrí un mundo lleno de aventuras, amigos, magos y dragones. ¡Estaremos en un sueño! Media Luna y las noches mágicas, para disfrutar con los ojos bien abiertos. De lunes a viernes a las 8 y media de la mañana, en Ronda Paca Paca.